Música Evidenciar que el índice de déficit de atención e interactividad está aumentando mucho en los colegios es una de las razones que me motivó a plantear esta propuesta. Es una necesidad que los docentes creemos estrategia para atender a los estudiantes con necesidades educativas y atender la diversidad en nuestros salones de clase. Música Esta estrategia es una estrategia cross-curricular, atraviesa diferentes asignaturas como ciencias sociales y ciencias naturales. Primero hay que evidenciar los estudiantes que tienen habilidades en el dominio del inglés. Esos estudiantes son los líderes de cada grupo. Luego saco el otro grupo de estudiantes que son los estudiantes con necesidades educativas, en este caso estoy especificando los que tienen déficit de atención e interactividad y los ubico con un estudiante líder. Hay estudiantes de apoyo o estudiantes que de pronto no tienen un desempeño tan alto o un desempeño tan bajo que hacen parte de estos grupos. Estos grupos deben ser organizados al máximo de cuatro estudiantes, así como lo plantea la estrategia metodológica. Una persona que es líder tiene más conocimientos que una persona que es difícil en el aprendizaje. Entonces el líder le transmite los conocimientos a las personas que tienen dificultades para aprender el tema. El estudiante primero que todo va a tener el apoyo de un compañero, el cual le puede explicar cualquier temática en la que tenga una duda. Entonces es un aprendizaje que se enfoca a que el centro de atención del aprendizaje, el centro de atención de la clase sea el estudiante y no el docente. El docente ya no va a tener el poder absoluto del conocimiento, ni el poder absoluto de la dinámica de la clase, sino que el docente va a ser ese guía que va a apoyar a los diferentes grupos en el salón de clase para que haya un aprendizaje mucho más efectivo. Y los estudiantes con necesidades mejoren en cuanto a su disciplina y mejoren en cuanto a su desempeño académico. Normalmente en el salón las personas se dividen en minigrupos y entre ellos charlan, molestan y eso es un problema muy grande que tienen los profesores. Con este nuevo método aprendemos a conocer nueva gente y nosotros sabiendo que tenemos la intención de transmitir nuestra experiencia a esas nuevas personas que no conocemos pero que le podemos ayudar muchísimo. Es decir, cuando un profesor explica, muchos no van a entender y los que entendemos podemos transmitir ese conocimiento a los demás y los demás viendo que nosotros somos capaces van a saber que ellos también van a ser capaces porque son personas como nosotros. En la propuesta también queremos enfocar al estudiante hacia que analice los problemas que lo rodean, los problemas de la sociedad y que a través de esto formemos ciudadanos competentes para el mundo globalizado en el que vivimos. Gracias a este proyecto que nos hizo la profesora Joana, yo tuve la oportunidad de ir al territorio de San Antonio de Prado a compartir en un ancianato con personas que ya, pues gente ya no le dan ganas de ir a visitarlos y pues esto fue muy bonito porque compartimos con ellos, ellos se desahogaron con nosotros, nosotros también le contamos las pautas que queríamos hacer con ellos y ellos también se sintieron muy agradecidos con la visita de nosotros, pues aprendí a compartir con ellos, no hay que menospreciar a las personas, no hay que ser indiferente con ellos, porque pues también nosotros vamos a llegar a esa altura de la vida y también nos vamos a sentir así y también quisiéramos que compartieran un rato así con nosotros. Los padres de familia también evidenciaron que hay una formación más de los estudiantes en la parte social, como seres humanos, muchos padres de familia valoraron mucho este trabajo y se acercaron a decirme que ojalá todo lo que aprendieran los estudiantes fuera encaminado a que fuera útil en la sociedad. Para nosotros en sociales es muy importante la forma en que se están entrecruzando con este proyecto porque estamos ampliando las expectativas narrativas sobre formas de vestir, alimento, interacciones sociales desde la combinación geográfica y geopolítica.